Hola amigos y amigas, con ustedes nuevamente el profe Shaw, aquí para apoyarte con las matemáticas. Muy bien, hoy trabajaremos problemas sobre cuadriláteros, en la cual vamos a utilizar una de las propiedades que hemos estudiado en el video anterior, de la primera parte de cuadriláteros, de la suma de ángulos internos, en la cual vamos a hallar el valor de una letra desconocida, que en este caso va a ser E. Veamos, hallar el valor de X en cada figura dada, ¿sí? Muy bien, ¿cómo vamos a trabajar? Nosotros sabemos muy bien, ya, porque les he explicado en una propiedad, que la suma de todos los ángulos internos de un cuadrilátero siempre van a ser 360 grados, ojo, siempre va a ser 360 grados. Es muy distinto a la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿se acuerdan que la suma de los ángulos internos de un triángulo era 180, ¿correcto? Pero en un cuadrilátero, la suma de los ángulos internos es 360 grados. No te olvides de eso, que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre va a ser 360 grados. Como tú sabes, muy bien, aquí tenemos una ecuación, y para ti es sumamente fácil porque domina las ecuaciones muy bien, ¿no? Sería X más 130 grados más 105 grados más 75 grados, la suma de los cuatro ángulos internos me va a dar 360 grados. ¿Estamos ahí? Muy bien, aquí tenemos X más, vamos a sumar toda esta cantidad, que sería ¿cuánto? 310 grados igual a 360 grados. ¿Está fácil o no? ¡Claro que sí! Bajo X igual a 360 grados, el 310 está sumando, pasa a res, tanto sería 360 menos 310, el valor de X sería 50 grados. Así nada más de sencillito y fácil, ¿se entendió? ¿Sí? Muy bien. Ahora vayamos a la figura 2, igual, no te olvides que estos, esta gráfica, por ejemplo, acá, tiene dos ángulos rectos, ¿no? ¿Sí o no? Porque son perpendiculares, y tú sabes muy bien que estos ángulos valen 90 grados, no te olvides, valen 90 grados. Muy bien, y sabes también que la suma de todos los ángulos internos es 360 grados, ¿perfecto? 2X más 80 grados más 90 grados más 90 grados nos va a dar 360 grados. La suma de todos los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. ¿Estamos ahí? Muy bien. Bajamos aquí 2X más, sumamos estas tres cantidades, ¿cuánto sería? 80 más 90, 170, más 90, 260 grados, igual a 360 grados. ¿Vamos ahí? Este 260 está sumando, ¿cómo pasa? Pasa a res, tanto, 360 grados menos 260 grados, 2X será igual a qué? A 100 grados. ¿Vamos ahí? El 2 se está multiplicando, pasa dividiendo. 100 grados entre 2, el valor de X será 50 grados. Así de sencillito. ¿Te das cuenta? ¿Fácil? ¿Sí? Muy bien, sigamos. Número 3, me da un paralelograma, ¿cierto? Tenemos acá un paralelograma. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque estos dos ángulos son iguales, igual que estos dos ángulos iguales, y les he dicho que es como un rectángulo que se está inclinando, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuántos suman los ángulos internos de un cuadrilátero? Excelente, 360 grados. Sería X más 100 grados, más X más 100 grados, todo igual a 360 grados. ¿Puedo ir o no? ¿Sí? Muy bien. Acá viene X más X, 2X, más 100 más 100, 200 grados, igual a 360 grados. Entonces, 2X igual a 360 grados, este 200 pasa a restar, 200 grados, y dirás, 2X es igual a 360 grados menos 200, 160 grados. ¿Sí? El 2 se está multiplicando, pasa a divino, 160 grados entre 2, entonces dirá que X vale 160 entre 2 es 80 grados. Así de sencillito. ¿Qué les parece? ¿Fácil o no? ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos otro cuadrilátero, ¿no? Diríamos que es un trapezoide, ¿no? Porque todos sus ángulos son diferentes y tiene una similitud al trapecio. ¿Cuánto vale este ángulo? Aquí, 90 grados, ¿cierto? Esto de aquí simboliza una perpendicularidad, ¿no? Si es perpendicular, vale 90 grados. Y sabemos muy bien que la suma de todo lo que está adentro, ¿sí? Es 360 grados. La suma de los ángulos internos vale 360 grados. Dirás, 3X más 130 grados más 90 grados más 80 grados, todo es igual a 360 grados. Es igual a 360. Muy bien, aquí tendrías 3X más, sumamos estas tres cantidades, sería 300, ¿no? Sería 300 grados igual a 360 grados. Muy bien, bajamos 3X igual a 360 grados. Este 300 se está sumando, pasa a res, dando 300 grados y le das 3X igual a 360 grados menos 300 grados. 60 grados, ¿estamos ahí? El 3 se está multiplicando, pasa dividiendo. 60 grados entre 3, entonces el valor de X será 60 grados entre 3, 20 grados. Así de sencillo, amigos y amigas. ¿Te das cuenta? ¿Fácil o no? Claro que sí. Uy, a ver, este ejercicio. Este es un trapecio isósceles. ¿Cómo me doy cuenta que es un trapecio isósceles? Porque estos dos ángulos son iguales, ¿no? Y son paralelos en este caso, ¿no? Bueno, esta es ya la misma costumbre de tantos años enseñar y aprender, ya más o menos identificamos los cuadriláteros. Pero, aquí lo más interesante es aprender siempre que la suma de los ángulos internos vale, ¿cuánto, amigos y amigas? 360 grados. Muy bien. Aquí puras variables, ¿no? 4X más 5X más 5X más 4X igual a 360 grados. ¿Estamos bien? Ahora, díganme, 4X más 5X, 9X. ¿Te das cuenta o no? 4X más 5X, 9X. 9X más 5X, 14X. 14X más 4X, ¿cuánto es? 18X. Excelente. Igual a 360 grados. Muy bien. El 18 está multiplicando, pasa dividiendo. Igual a 360 grados entre 18. X vale 20 grados. ¿Te das cuenta o no? 360 grados entre 18 es 20 grados. Solamente sumar. 4X más 5X, 9X. Más 5X, 14X. Más 4X, 18X. ¿Entonces ya está ahí? ¿Sí? Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio donde está igual un cuadrilátero en la cual vamos a hallar el valor de X. ¿Qué sabemos? Ya por la teoría que la suma de los ángulos internos vale 360 grados. Sería 3X más 6X más 100 grados más 80 grados. Todo vale 360 grados. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? Muy bien. Aquí, 3X más 6X, 9X más 100 grados más 80, 180 grados igual a 360 grados. Muy bien. Este 180 está sumando, pasa restando. 9X igual a 360 grados menos 180 grados, 9X igual a 180 grados. El 9 está multiplicando. ¿Cómo pasa? Divi. Bien. 180 entre 9. Entonces tendrá que X es igual a 20 grados. ¿No? 20 grados. ¿Se entendió hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Se comprendió? Muy bien. El que sigue. Igual. ¿Cuánto suma todo lo que está dentro de un cuadrilátero, los ángulos interiores de un cuadrilátero? ¿Cuánto suma? 360 grados. Muy bien. Sumamos. 2X más 3X más 2X más 3X igual a 360 grados. ¿Estamos ahí o no? 2X más 3X. 2X más 3X, 5X. 5X más 2X, 7X. 7X más 3X, 10X. ¿No? ¿Sí? Estamos sumando. ¿Ves? 2X más 3X, 5X. Más 2X, 7X. Más 3X, 10X. Igual a 360 grados. El 10 se está multiplicando. Pasa. Divi. Bien. 360 entre 10. El valor de X será. 360 entre 10. 36 grados. Así de sencillito y fácil. ¿Estamos ahí? Y para terminar, igual, la suma de los anglos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Muy bien. Decimos. 2X más 130 grados más 100 grados más 86 grados igual a 360 grados. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Muy bien. Si vamos, 2X más. Vamos a sumar esas tres cantidades. A ver, ¿cuánto me daría la suma? A ver, 6, 11, 3. 316 grados solo. ¿Sí? 316 grados igual a 360 grados. Muy bien. Bajo 2X igual. 360 grados. Esta cantidad, perdón, que está sumando 316 pasa a res. Tanto. 316 grados. Mirad. 2X igual a 360 grados. 2X igual a 360 grados menos 316 grados. ¿Cuánto es? Es 44 grados. ¿Vamos a ir o no? 44 grados solo. ¿Sí? ¿Vamos a ir? Muy bien. Y el 2 que está multiplicando pasa al divino. Bien. 44 grados entre 2. Entonces, X vale 22 grados. Así de sencillo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ojalá les haya servido este pequeño tutorial que ahora hacemos de todo por lo que son por ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima.